CONTRACIÓN EN CENTROAMÉRICA. EN LA CAMPAÑA. UNA POPULAR CADENA DE COMIDA RÁPIDA LANZA UNA CAMPAÑA DONDE USTED PUEDE AYUDAR A CONSTRUIR ESCUELAS EN CENTRO AMÉRICA. ESTE PRÓXIMO 12 DE DICIEMBRE ESTÉ PENDIENTE DE UN NUEVO DISCO. PRIMERO QUE NADA, POYO CAMPERO CREE EN EDUCACIÓN Y VER LA IMPORTANCIA DE CÓMO PODEMOS AYUDAR EN CENTRO AMÉRICA. ASÍ QUE PARA ESTA CAMPAÑA NOS ESCUELAS SE ENCARGA DE CONSTRUIR ESCUELAS SEGURAS Y ADECUADAS EN ZONAS RURALES EN CENTRO AMÉRICA. COLABORAR CON ESTA BUENA CAUSA ES SENCILLO Y DELICIOSO. LO QUE TIENEN QUE HACER PARA PODER AYUDAR ES LITERALMENTE COMER, HEMOS CREADO DOS COMBOS, UNO PERSONAL Y UNO FAMILIAR Y POR LA COMPRA DE CADA UNO DE ESTOS COMBOS PUEDO CAMPERO DONA UN DÓLAR HACIER LA CAUSA. ESTA CAMPAÑA ESTÁ DISPONIBLE HASTA EL PRÓXIMO 31 DE ENERRO. ESCUELAS. ESPERA QUE SE HABÍA UN DÍAS DE NIEVE Y EN DÍAS DE CAUSA. Y ESTE 12 DE DICIEMBRE MANY 912 LANZA SU NUEVO DISCO A NIVEL INTERNACIONAL. ESTÉ PENDIENTE QUE A LAS 12 PUEDAN LLANCAR EL LINK. PUEDES BUSCAR ME EN MANY 912 TWITTER, SOUNDCLOUD, YOUTUBE, FACEBOOK Y VA A ESTAR EL DISCO DISPONIBLE A LAS 12 DE MEDIODÍA. EL DISCO UNIÓN LATINA ESTARÁ DISPONIBLE VIRTUALMENTE Y CON DESCARGA GRATUITA. MÚSICA FUSIÓN ANDINA, FUSIÓN CUMBIA. ES HIP HOP, PERO A MI ME GUSTA TRABAJAR EN LA MANERA DE MÚSICA YA MÁS POPULAR. ES UN FORMATO DE MÚSICA POPULAR. ACCESIBLE. TEMAS MUY BUENOS. ESTÁ MUY BUENO EL DISCO UNIÓN LATINA. TIENES QUE ESCUCHARLO, TIENES QUE ESCUCHARLO. SIEMPRE APOYANDO A LOS TALENTOS LOCALES. Y MARÍA ROSA, MUCHA PRECAUCIÓN CON ESA NIEVE QUE SE AVECINA. ASÍ ES.